No tengo ganas, no tengo ganas. Mirame a los ojos y decime que no me amas. Mirame a los ojos y decime que no te amo. Es que yo amo a Martín Quesada. Y ahora, ¿a quién amas? Decime la verdad. A vos. ¿A mí me amas? Sí, te amo a vos. Yo te voy a decir algo. Yo vine acá a la capital porque pensé que eran todos cancheros. En mi pueblo me rajaron por trola, pero acá me dicen cosas espantosas. Me dicen gorda, traba, parquímetra, hipopótamo, me dijeron. No, pero así no se trata una mujer. Así no se trata una dama. Aparte el hipopótamo es el animal más simpático del zoológico, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Digo... ¿Y vos? ¿Qué? ¿Te vas y dejas ese bombonazo solo? Te lo van a afanar. No sé qué hacer, bochita. ¿Vos no sos boxeadora? Sí. ¿Qué vas a bajar la guardia, Sonsa? Tenés que pelear por tu amor hasta el último round. Es que no es tan fácil, ¿sabes? Es una pelea muy complicada esta. Yo no entiendo. Aunque no lo creas, le hago mejor a Martín estando lejos que cerca. Bueno, a veces estando lejos está muy cerca también. No entiendo nada de lo que me decís. Y, qué sé yo, vos podés estar lejos del rubio, pero cerca. ¿Cómo dentro de él? Más o menos. ¿Vos decís? ¿Te traigo un jugo? No sé qué me hiciste pensar. ¿Ah, sí? No te entendí nada, pero me parece que me quedo. Chau, bochita. Suerte con los chabones. Chau, mamita. Suerte con ese amor. Tony, te escucho. Yo también. ¿Me escuchás? Carlos I de España era hijo de Juana la Loca. No, 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 no. Pará, pará un poquito. Estoy serio, no me jodas. Juana la Loca es una banda de rojo. ¿Qué banda de rojo? José, escribí lo que te digo. ¿Qué banda de rojo? Y su padre era Felipe el Hermoso. Ah, te gustan los tipos. Yo sabía, loco, yo sabía. Qué tipo bravo, hermano. Decís Hermoso a Felipe. José, si no parás de boludir, te van a poner un uno. Dale, sigue oyendo. Dale, dale. ¿Me escuchás? Su madre heredó toda España. Sí. Madre. Sí, sí, sí. ¿Hará un minuto? ¿Qué es esto? No sé. Tony. Acompáñenme a dirección. Tony. José, estamos en problemas. Tony, dale. Maestro, disculpe, estoy buscando a una mujer. En un segundo me bajo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, Martín, yo sabía que ibas a venir a buscarme. Sí, sí, soy toda tuya. Sí, en siete vidas, si querés. ¿Dónde está la monita? Ay, yo pensé que hacíamos una pareja perfecta, Martín. No, jamás. ¿Dónde está la monita, Pochi? Se acaba de bajar del autobús. Sí, pero te quiere con todo el amor del mundo, Martín. Sí, yo también la quiero. Bueno, que tengas un buen viaje. Pero, ¿no me vas a despedir con un beso en la boca? Te has muerto. Sin lengua, te prometo. En el cachete y despacito. Bueno, está bien. Ay, qué sos. ¿No me sirven? Ay, pero qué fogoso. Un aplauso para mi campeón, Martín Quesada. Bravo, Martín Quesada. Ay, qué fuerte que está. Córreme la agenda, Alfredo. ¿Qué me mira? ¿No tiene nada que hacer usted? ¿Por qué no se distrae con algo? ¿Hace algo? No. Hasta que no me escutes no puedo hacer nada más. Usted se queda trabado y no puede hacer nada más. Yo sí, mire todo lo que tengo que hacer. Todo por orden alfabético. Tengo que ordenar todas estas cositas. Mercedes. Mercedes. Mire, Alfredo, lo primero que le voy a decir antes de que se explaye es que no me va a hacer cambiar de opinión. Yo en dos días me voy a casar con Miguel. Está claro esto y es bien. No, no te podés condenar a una vida gris junto a un hombre que no amás solo para castigarle. Perdón, tiene un complejo de megalomanía enorme usted. ¿Vos se cree tan importante? Ay, disculpame, Constancia. Me quiero montar. Lo que pasa es que me pongo muy romántico y lo otro... No importa. No importa. La pasamos bien igual. ¿Por qué me decís cada cosa vos, Constancia? Ay, eso es tan bueno. Ay, Enrique, de mi corazón. Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Ahora te tenés que ir vos. No, este es mi lugar, Constancia. No, no es tu lugar. Sí. Porque no quiero que nos vea todo el mundo. Devolveme la batita. Sí, yo te la voy a devolver. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que nos vean todo el mundo? Yo quiero quedarme acá. Yo quiero ser el padre de todos los hijos que vos quieras tener. Yo voy a ser el padre. Bueno, no, pará. ¿Qué? Pará, pará un poquito. ¿Por qué? Vos y yo podemos estar juntos. Pero los hijos yo los voy a tener con Martín Quesada. No, por favor. No, por favor, usted, Alfredo. Terminémosla. Basta, tomemos distancia. Quédese donde está. Ahí viene mi futuro. Hola, 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 hola. Hola, amor. Qué lindo. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Mirá, 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 mirá con el rambo que voy a entrar. Ay, pero qué bonito, qué hermoso va a ser ese casamiento. Tengo una buena noticia. ¿Cuál? Ya me compré el traje y Martín va a ser nuestro padrino de casamiento. Claro, ¿cómo se iba a negar? Ay, qué bueno. Faltá tu madrina. No, ya hablé con la chiquitina. Ahora nos ocupamos. Pero tenemos un montón de cosas. No llegamos en dos días. Las flores ya están. Sí. Vos te ocupás de las invitaciones, yo del catering. Sí, pero gula gula no. No, gula gula sí. Cocina siempre lo mismo. No, pero nos va a ser unos canapés de calabaza. Sí, después de atrás de calabaza. Es que la gente le cae bien. Después de atrás de calabaza. El grupo musical ya está. Sí, pero Adrián y los dados negros. No, Dangerful, ya habíamos llegado. Hable con Dora, nos lo manda Emanuel gentilmente. ¿En serio? Sí, dos horitas para que entre la gente, le saque cosas. ¿Tito es cutiquio o John Diablo? Tito es cutiquio. Anda, mi amor, ocupate de todo. Ay, qué feliz soy. Ay, qué verdad. Contancia, no entendés. No, vos no entendés. Vos no entendés. Yo quiero tener hijos rubios, hijos celestes, mandaros al Newman, quiero que jueguen al rugby. Pará. ¿Con qué lo querés tener? ¿Con Martín o con Paul Newman? No, Adrián. Decidiste. No, Adrián, que no es así. ¿Por qué no? Porque vos no entendés cuando yo te digo las cosas. Pará. ¿Vos sos recopado? Pará. ¿Qué? ¿No sentís un ruido? Es un gatito. ¿Te das cuenta que yo te hablo y vos dejaste entrar? No, sí. ¿Qué importa? Si es un gato que se muera. Ah, no, era Debbie. ¿Qué haces, Debbie? Pará. ¿Qué haces? Pará. Dígalo conmímica. ¿Cuántas? Es un gatito. Sí, pará. No, pará. Dejale la venda. ¿Qué pelito es eso? Ah, no, pará. ¿Qué pasó? Ay, chicos, qué suerte que vinieron a cortil acá, por suerte. Ay, Debbie. ¿Qué pasó? No, qué bárbaro y falucho van a matar a la monita. Papá. Papá. Me olvidé de preguntarte si tenías buena puntería. Sí, sí, yo puedo castrar un bichito de San Antonio a 800 metros con viento cruzado y todo, no hay problema. Buenísimo. Sí. No te creo una palabra. No, soy muy bueno. Bueno, no sé si un bichito de San Antonio, pero por lo menos una mona. Es lo único que me importa. ¿Estás segura que estamos bien ubicados acá, eh? Perfectamente, estamos en la esquina del conventillo. En cualquier momento la monita tiene que pasar por acá. Espera, ahí viene la monita. Sí, dale. Dispará, por favor, dispará. Monita. Martín. ¿Qué es usted acá? Bueno, menos mal que no te fuiste. ¿Este cómo sabe que ya me iba? ¿Qué pasa? ¿Ese no es Martín? ¿Qué haces acá, Martín? ¿Quién me botó ni a hablar? No importa eso de... No sé si vos vienen que dan Martín. Nena, si vos te vas, yo me muero de tristeza. Yo también, preciosa. Nadie. Esperá. ¡Mátala, palucho! ¡Mátala! ¿Por qué está eso? ¿Quién va a querer matar a ese mono que no vale ni dos centavos? ¿Para qué? ¿Y para qué? Ese patrucho, esa perra de Bárbara. Están piruchos. Sí, están piruchos, pero no al punto de querer matar a una persona. Me importa. Yo le pongo en alerta al mono para que se entere. No. ¿Qué le vas a decir? A ver, que vos estabas conmigo en mi casa, ¿haciendo qué? Bueno, y te paso a se enterar de los maestros y punto. Y basta, dejame, por favor. ¡Mátala, ya! ¡No! ¡Firame donde quería frutilla! ¡Ay, me muero como el tetare! ¡Apóyeme como dicaprio! ¡Vamos! ¡Póyeme el zorro! ¡Qué morro! ¡Halí! ¡Taxi Miquel! Igualmente. Si vos me decís que la mono está fuera de peligro, bueno, está bien, está fuera de peligro. Pero despreocupate, te digo que sí. Eso de dejar las muñecas, ¿cómo era? ¿Qué? ¿Querés que yo sea tu muñeca? Sí, la. Pero acá no. ¿Qué acá no? ¿Por qué acá no? ¿Qué acá no? El ministro quiere saber quién es la señorita. Bueno, la señorita es Esperanza Muñoz, mi asistente. ¿Usted me puede llamar la monita? Encantada de conocerlo. Esperanza Muñoz es la monita. Ah, Esperanza... Monita. Monita. Esplézate unicio. ¿A qué lancero el ministro? No traduzca, por favor. En el medio tuve una afiladita justamente con el afilador de acá a la vuelta. Bueno, basta, mamá, basta. Basta, mamá, basta de los amantes que tiene, va. Igualo, Pochita, vos me pediste que te cuente. Porque se voy contando 27 chungos, mamá. El ministro quiere que sea la dama quien bautiza el barco. ¿Hay quien bautiza acá? No, el bautismo no, monita. Se bautiza el barco rompiendo la botella. En este caso, sobre esta vara... ¡Uy, ya qué tengo que hacer! Tenés que romper la botella con... ¡Mato, es una popo! A ver, córrese. A ver. Bueno, le doy con todo, ¿eh? ¡Uno, dos, tres! ¡Dame el ejemplo! ¡Júrame que no va a tocar un hombre para que se muera! ¡Ni con un chorroso! Voy a tratar de no tocar nada ni un hombre más en la vida. ¡Mamá, por fin! ¡Sí, qué! Y no puede ser que cada cinco minutos te metas en un clavo. ¿Sabes qué? No lo acompaño nunca más en ningún lado, viejo. ¿Qué, pero...? ¡No, no espero nada! Estoy cansada de siempre ser el papel del idiota. ¡Y es mentira que no puedo estar cinco minutos y mandarme en ningún kilo! ¡Júrame que no puedo estar cinco minutos y mandarme en ningún kilo! ¡Mato! Voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente.